que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia el pasado 13 de marzo de 2020 aquí en nuestro país. Si bien a mediano plazo es de esperar que la inmunidad que generan las vacunas comience a hacerse sentir, lo que hablábamos recién, por lo menos empiecen a bajar los casos graves, la realidad es que las unidades de cuidados intensivos están a nivel rojo de ocupación, como lo han dicho las sociedades científicas, dado el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas. De todo esto, de la situación actual, de cómo hemos llegado ahora y cuáles son las previsiones, si es que se pueden hacer para los próximos tiempos, vamos a conversar con Gustavo Méndez, politólogo integrante de este Observatorio Socioeconómico Comportamental, que como decíamos le aporta datos al Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH. Buenos días Méndez, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Buenos días Ignacio, encantado, gracias por la invitación. Un placer recibirlo, muchas gracias. Bueno, varios temas que tienen que ver con este informe extenso, por cierto, y bastante minucioso que ustedes realizaron, sobre lo que ha sido este primer año de pandemia en nuestro país. Y ustedes ahí analizan cómo en los primeros meses se contuvo la situación acá en Uruguay, el nivel de contagios, que ahí tuvo que ver también el tema, principalmente ustedes hablan de dos factores, el tema de la percepción de riesgo y el tema del stock de resiliencia social, que son dos cuestiones que me gustaría que explicara a qué refieren concretamente, y cómo han variado en todo este año, generando que ahora la gente, para empezar, tenga una percepción de riesgo mucho menor y se cuide mucho menos, y a su vez ya esté tan agotada de la situación, que esa resiliencia esté bastante mermada, ¿verdad? Exacto. Bien, nosotros desde la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales comenzamos en marzo, abril, creo que fue mismo en marzo del año pasado, a trabajar este tema, luego a fines de diciembre con la integración de Fernando Filgueira, que es quien dirige la Unidad de Métodos, cuando se integra el GACH y se crea el Observatorio Socioeconómico y Comportamental, ahí volcamos nuestro trabajo previo y otro trabajo que comenzamos a hacer con compañeros también de la Facultad de Psicología para aportar insumos al análisis del GACH. Entonces nosotros tenemos un poco la película larga, por lo menos trabajada o estudiada o analizada, y allí tenemos un primer momento que, como bien tú decís, sí, Uruguay contiene bien y retrasa la primera ola, y un poco las explicaciones que nosotros encontramos a ellas son esas dos que tú mencionás, la alta percepción de riesgo, el stock de resiliencia, y también medidas oportunas del gobierno en el primer momento. La alta percepción de riesgo tenía que ver básicamente con una enorme incertidumbre asociada al virus, es decir, que no sabíamos básicamente cómo se transmitía, cuál era el grado de letalidad que tenía, también mirarnos en el espejo de nuestras comunidades entrañables, como Italia y como España, donde teníamos muchos conocidos, muchos amigos, familiares, y las imágenes que venían por los medios de comunicación eran trágicas, y también una estrategia de comunicación del gobierno que en la primera etapa, con las conferencias de prensa cotidianas, con campañas de información sobre las medidas de protección necesarias, transmitía la gravedad potencial de la situación de emergencia. Eso era un primer elemento, la alta percepción del riesgo que conllevaba a aumentar el estado de alerta de la población. El segundo que mencionabas era el stock de resiliencia, que nosotros le llamamos stock de resiliencia a aquellas capacidades que tiene la estructura social y la estructura institucional de un país de enfrentar shocks agudos. Y ahí lo que hacemos básicamente es comparar Uruguay consigo mismo en años anteriores y comparar a Uruguay con países de la región en el mismo momento del inicio de la pandemia. Y ahí si uno mira los niveles de pobreza, el PBI per cápita, los niveles de formalización de los trabajadores y otros indicadores de la estructura social, Uruguay estaba en mejores condiciones o tenía más fortalezas en la estructura social con respecto a sí mismo en el pasado y fundamentalmente con respecto a los países de la región. Es decir, el país que le sigue en el nivel de pobreza tenía más del doble que Uruguay al inicio de la pandemia que Chile, pero en formalización de los trabajadores ni que hablar. Es decir, Uruguay tiene un veinticoco por ciento y la media de América Latina es 54. Pero no solo referimos como stock de resiliencia a eso, sino también a la estructura de bienestar del Estado, la arquitectura de protección. Esto es seguro de desempleo, seguro de enfermedad, transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables. Esas herramientas y ese pool de baterías que tenía el Estado que se activan automáticamente ante un shock agudo, también las tenía presente Uruguay en mucho mayor medida que los países de la región. Y a eso el gobierno agregó medidas oportunas y rápidas. Primero fue el asesoramiento científico, que también es un capital de la propia sociedad, la confianza en la ciencia. También agregó medidas de restricción fuerte de la movilidad en un primer momento, fueron muy fuertes al inicio. Y también medidas de apoyo económico para que la población pueda sostener un impacto agudo de shock de ingresos. Esto es duplicación de las transferencias monetarias, la canasta de emergencia alimentaria, la extensión del seguro de desempleo y la flexibilización de la cobertura, el seguro de enfermedad para mayores de 65 años, los préstamos blandos y líneas de crédito flexibles a las pequeñas y medianas empresas, diferimiento de pagos. Todo ese conjunto de cosas hizo que Uruguay pueda sostener, contener la primera ola, es decir, esto sumado al testeo, seguimiento y aislamiento de casos. Pudo sostener hasta octubre, fines de octubre, de manera bastante buena, los impactos sanitarios y retomar niveles de movilidad relativamente rápidos también. Quizás el mejor ejemplo es la educación, es lo que contrasta más con otros países de la región y del mundo, que Uruguay logró retomar a la presencialidad, si bien no de manera normal, pero de manera bastante rápida. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasa en octubre y en noviembre? Bueno, empieza el primer crecimiento exponencial en el Uruguay. Bueno, ahí justo es cuando se crea el Observatorio Socioeconómico y Comportamental y ahí, ¿qué es lo que tratamos de ver nosotros? Comparar países comparables con Uruguay y ver qué había pasado. Y ahí nosotros comparamos por nivel de población, por cómo habían contenido la primera ola varios países, con cuestiones como el nivel de casos, el nivel de test, las medidas del gobierno en base al Stringency Index, que es un índice que mide la respuesta de los gobiernos elaborados por la Universidad de Oxford, y los niveles de movilidad de Google Mobility. Y allí encontramos, para ser bien sintéticos, dos grandes cuestiones. Una primera es que ninguno de los países que nosotros analizamos, cuando tuvieron movilidad muy alta, cercana a los niveles pre-pandemia, por dos o tres meses, lograron evitar la primera fase exponencial. Ninguno, excepto Nueva Zelanda, que era una isla y además cerró fronteras. Era la única excepción. Luego, ningún país que comenzó la primera fase exponencial, la primera o segunda, en el caso de Irlanda, que analizamos, ninguna logró reducir los casos sin reducir fuertemente la movilidad, y esto a su vez no se logra sin medidas fuertes del gobierno en dirección a reducirla. Que no es sinónimo de cuarentena obligatoria, pero son medidas de restricción de la movilidad. Y que tienen que ir acompañadas de un apoyo económico para la sociedad, ¿no? Eso lo dicen también ustedes en el informe. Eso es lo que decimos al final, es un documento que lo adelantamos en el segundo y estamos realizando el tercer documento, que básicamente lo que nosotros argumentamos es que el stock de resiliencia, de alguna manera, fundamentalmente, en el aspecto de esto que hablábamos de los niveles de pobreza, los niveles de ingreso, se vio resentido durante el 2020 y eso, ya tenemos algunas cifras del sistema estadístico nacional que lo confirman, como por ejemplo la caída del PBI de 5.9, el aumento de pobreza de 8.8, 11.6, la duplicación, el aumento de los niveles de indigencia en persona, de 0.2 a 0.4, pero también las cifras del mercado de empleo también muestran caídas en la tasa de actividad, caídas en la tasa de empleo, aumento de la tasa de desempleo con efectos disímiles. Pero Gustavo, ustedes dicen, por ejemplo, ustedes dicen claramente que sin una reducción mayor de la movilidad o medidas que tiendan hacia ello, no se puede contener el aumento de casos. Claro, lo que nosotros decimos, hubo, en el mes, es decir, nosotros tenemos un fuerte perfil comparativista, entonces acá lo que tenemos para comparar nosotros son dos grandes cuestiones. Una son otros países similares, qué pasó y qué hicieron. Y ahí lo que nosotros encontramos es que ningún país pudo reducir de manera significativa los casos, es decir, la tasa de contagio cuando la curva toma niveles exponenciales sin una fuerte reducción de la movilidad. No es sinónimo de cuarentena obligatoria, esto es reducción de movilidad. Hay medidas que impactan fuertemente en la movilidad que no suponen lo que es una cuarentena obligatoria. Es decir, puede que sea eficaz la cuarentena obligatoria, pero lo que no hay duda es que es la medida más ineficiente de todas por los impactos devastadores que tiene a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud mental de las personas. Gustavo, o sea que en este momento, en el momento puntual en el que estamos ahora, esta reducción de la movilidad que vos planteás sería de alguna forma una solución posible para detener ya el crecimiento de los casos, sería la forma. Bueno, vuelvo a lo que decía, nosotros tenemos comparación con los países, pero también tenemos comparación con Uruguay. ¿Qué pasó luego de esa primera ola de Uruguay el 16 de diciembre? El 16 de diciembre el gobierno toma medidas que reducen fuertemente la movilidad a lo que se suma al fin del año lectivo. Nosotros tenemos que recordar que en Uruguay estudian más o menos un millón de personas, sumando todo, desde inicial a la universidad. Sumámosle docentes, sumémosle el personal de apoyo administrativo, sumámosle los padres o referentes adultos que llevan a los niños a la educación. El impacto en la movilidad es enorme, estamos hablando de un tercio de la población, más o menos. Eso en diciembre, además de cerrar la escuela, el gobierno toma medidas de restricción con cierres más profundos de fronteras y otro tipo de medidas. Eso, junto a los efectos estacionales del verano, porque la gente se va de licencia, porque cambian los patrones de movilidad, logró aplanar, mesetear y reducir la curva exponencial que se anunciaba en diciembre. El debate ahí era si eso era sostenible cuando Uruguay retomara los niveles de movilidad del primero de marzo. Claro. Y se está evidenciando que no ha sido sostenible. Y bueno, ahí las hipótesis, y acá creo que vale un poco el aporte que nosotros hacemos desde las ciencias sociales y desde el perfil comparado. Si uno quedaba solo Uruguay... Perdón, adelante Leonardo. No, no, porque me queda... En esos días previos a marzo había una enorme presión para que la educación funcionara a pleno, con máxima presencialidad, incluso cuando se redujo ahora la movilidad con la educación hubo muchísimas críticas por afectar la educación. Entonces me parece como que no tomamos en cuenta nada de esto. Bueno, creo que igual se entendió el argumento a dónde iba. No, no, por supuesto que no. Pero respondo ahora específicamente lo de educación. La cuestión de la educación, nosotros por lo menos en el equipo de trabajo, y esto fue lo que tratamos de transmitir en cuanto a insumos al GACH para su asesoramiento, es que las actividades de una sociedad tienen diferentes niveles de compensación cuando se suspenden o se altera su funcionamiento normal. Entre ellas, por ejemplo, están los dos ejemplos que creo que son paradigmáticos, son la salud y la educación. Es decir, la posibilidad de compensar posteriormente un diagnóstico tardío en la salud o una intervención quirúrgica que no se hace a tiempo porque se pospone, no se arregla con dinero. Es decir, esa pérdida que se da por la interrupción, suspensión o alteración de la forma normal en que se da un tratamiento, no hay forma de compensarla luego. O exige mucho más esfuerzo. La educación, fundamentalmente para los niños y niñas pequeñas que están en su etapa de desarrollo incipiente, donde el contexto, el entorno, los estímulos son muy importantes, también son mucho más dificultosas de compensar los niveles. Es decir, seguramente el año pasado hayan aumentado los niveles de desvinculación, el resentimiento de los aprendizajes debe haber sido muy importante y sabemos que la educación aún, pese a algunos avances, conserva una fuerte estratificación social. Si uno mira niveles de aprendizaje y quintiles de ingreso, es una escalera. Entonces, el agravamiento de esa brecha, tanto en aprendizaje como tanto en desvinculación, también es algo que es muy difícil de revertir. Y cuesta mucho después volver a los niveles previos cuando esas actividades se resienten. Entonces, por ahí creo que iba la idea del GACH y creo que también las autoridades de la educación fueron enfáticas en eso, en decir, la educación es lo primero que se abre, es lo último que se cierre y lo primero que se abre. ¿Qué fue lo que cambió en el contexto que hizo que la vuelta a la presencialidad en 2021 se revirtiera primero con la decisión de no obligatoriedad y luego con el cierre? Yo ahí no estoy en el gobierno para ver cómo toman las decisiones, pero yo entiendo que el mayor impacto debe haber sido el análisis del impacto en la movilidad. Y como dije, es mucho el impacto no solo en estudiantes, sino en todo el personal docente, todo el personal administrativo y todos los referentes adultos que se movilizan en el transporte público para llevar a sus niños y niñas a las escuelas. Yo creo que eso debe haber sido lo que pesó más. Gustavo, estos informes... Pero es una conjetura eso. Los primeros dos informes que hicieron, en realidad, los sacaron antes de esta última etapa de la pandemia, por ejemplo, antes de las medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas. Con estas medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento, en este contexto, con el background del que vos hablabas, esta pérdida del stock de resiliencia con el que contaba la sociedad uruguaya, etc. ¿Es suficiente o hay que ir a más medidas de restricción de la movilidad vinculante por parte del Estado, como sostienen ustedes en uno de sus informes? ¿Y qué implicaría esto? Porque ya decías, cuarentena obligatoria no. Entonces, ¿cuál es el abanico de medidas que, desde lo que ustedes han podido analizar, estarían faltando? Sí, siempre hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de incertidumbre enorme, ¿no? Si bien habíamos conocido gran parte de, es decir, los expertos habían producido mucha información acerca del coronavirus, ahora tenemos una nueva incertidumbre, que es las variantes y la P1, y que tiene una mayor contagiosidad. Y bueno, es decir, la incertidumbre siempre está presente, entonces todos los análisis se hacen con altísimos niveles de incertidumbre. Pero para no esquivar la respuesta, vuelvo a lo que decía con respecto a diciembre. Nosotros, ahí las hipótesis eran, ¿qué iba a pasar cuando se retornara la movilidad? ¿Era sostenible la reducción operada por los efectos de las medidas del 16 de diciembre, más los efectos de estacionalidad del verano? Nosotros nos inclinábamos que no por la experiencia comparada, por ver otros países qué es lo que había pasado. Eso luego se confirma. Ahora tenemos otra, es decir, tenemos de alguna manera algunos efectos similares y algunas cosas diferentes. El gobierno toma medidas, primero el 16 de marzo, que suspende la obligatoriedad en la escuela, y toma algunas medidas más con relación a los gimnasios y eso, y nosotros sabemos que la movilidad bajó un poco, del 16 al 23. El 23 toma medidas más drásticas, y es el 23 creo que es, que toma medidas más drásticas. El cierre de la presencialidad y el cierre de oficinas públicas, que seguramente junto a los efectos estacionales de turismo, van a reducir la movilidad fuertemente. ¿Es eso suficiente para reducir fuertemente el nivel de casos? En nuestra opinión, no por dos razones. Primero, por la experiencia comparada, que en general los países redujeron la movilidad fuertemente por tres o cuatro semanas. Y la segunda es por la diferencia que tenemos nosotros con respecto a diciembre, que es la inercialidad de los propios casos. Nosotros en diciembre estábamos entre 5.000 y 6.000 casos activos, hoy estamos cercanos a 20.000. Entonces la inercialidad que tienen esos propios casos genera que bajar la curva o aplanarla es mucho más complicado. Entonces, si uno mira cómo fueron avanzando las decisiones del gobierno, uno, o por lo menos esto lo digo a título personal, yo creo que si bien la movilidad va a bajar, yo no creo que logre contener en una semana y bajar y doblar la curva de casos. Por tanto, yo creo que lo más razonable de esperar es que el gobierno continúe con las medidas de restricción de la movilidad e incluso las incremente en caso de que los casos no bajen. Lo que nosotros ahí decimos es que se necesitan apoyos económicos fundamentalmente a los sectores de la sociedad más vulnerables que ya están resentidos durante 2020 a las pequeñas y medianas empresas para lograr los niveles de adherencia similares a los que tuvimos en 2020. Vendés, ¿algún país bajó, aplanó su curva y logró contener la ola de la pandemia con una movilidad como la que estamos teniendo hoy en Uruguay? De los que nosotros analizamos, que son países comparables en términos de población y en términos de contención, nosotros no conocemos. Es decir, no estudiamos todos los países del mundo, nosotros estudiamos países comparables. Pero el GUIAD hizo un estudio relativamente similar y arroja más o menos los mismos resultados. Es decir, lo que indican es que los casos no se reducen cuando hay un alto grado de circulación comunitaria, un importante grado de pérdida del hilo epidemiológico. Los casos no bajan sin fuertes restricciones a la movilidad y las restricciones a la movilidad no bajan a su vez si no hay medidas vinculantes del Estado que lo dirigen a eso. O sea, no basta con la responsabilidad, con la libertad responsable. Exacto. Con exhortar a que la gente... Eso ha estado un poco en boga. Eso ha estado un poco en boga. Y esto no quiere decir que la responsabilidad individual no pese. No, obvio. Nosotros nos tenemos que cuidar hoy más que nunca. Es decir, lo que decíamos al principio de la pandemia con las comunidades entrañables, hoy lo tenemos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, nuestros amigos. El personal de la salud, de los CTI, nos da señales de alarma. Entonces, extremar los cuidados está clarísimo. Pero lo que pasa es que la movilidad de las personas no es enteramente voluntaria. Uno no puede decir, no voy a trabajar cuando mi trabajo está. Entonces yo tengo que ir. Pero la movilidad... Perdón, pero creo que no me quedé claro. La movilidad bajó en estos últimos días. Mi pregunta es si esta baja es suficiente o no. El tema es cuánto bajó, claro. Eso, si lo tienen medido y si es suficiente. O no. Lo perdí. Quedó congelado por tu pregunta. Creo entender que lo que... Bueno, perdimos. Pero yo creo que entendí que dijo que no. Que no alcanza con lo que se bajó ahora la movilidad. Gustavo, ¿estás ahí? Disculpame, Ignacio. Sí, se me interrumpió. Pero no escuché... La pregunta de Leo que te hacía... Era suficiente. Claro. Si lo que bajó ahora, la movilidad, con las últimas medidas, alcanza. Tú decías que no, ¿verdad? No, es decir, no, no. Yo lo que digo es que hay un alto grado de incertidumbre. Yo me inclinaría a pensar que no por dos razones. Una razón es que si uno compara con Uruguay en diciembre, las medidas son menos profundas y por menos tiempo. Y se suma en un efecto estacional, que en este caso es turismo y no verano, que también es por menos tiempo. Menos tiempo. Entonces yo creo que estas medidas no creo que logren doblarla. Seguramente volver a marzo sería la forma de aplicarlo. Lo que no implica que el gobierno las mantenga. ¿Cómo, cómo? Pensarlo, para pensarlo gráficamente, volver a marzo del año pasado sería una forma de eficaz, de alguna forma. Como pide la sociedad científica. Claro, algo así. Bueno, eso es decir, yo no me atrevo a decir qué es lo que hay que hacer. Lo que sí muestra marzo, por ejemplo, es que para salir de la discusión de la cuarentena obligatoria, lo que muestra marzo de 2020 es que sin renunciar a la exhortación y a un discurso que cala hondo en nuestro imaginario republicano y liberal, que a la gente es mejor persuadirla que obligarla, se pueden reducir fuertemente la movilidad. Si hay que tomar esas medidas o otras, ahora hay más información. El gobierno tiene datos también georreferenciados que los investigadores no accedemos a ello, o las cadenas de transmisión que maneja el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué actividades generan contagios y qué actividades? No, el nivel de seguridad que tienen las actividades. Lo que sí está claro es que el gobierno ahora tomó medidas que reducen la movilidad y son medidas de gran impacto. Hay que ver si hay que poner más medidas que deben ir acompañadas. Por ejemplo, si uno cierra las altas superficies, por ejemplo, los shopping, los grandes supermercados, es difícil por el abastecimiento. Pero necesita extender fuertemente el seguro de desempleo, dar incentivos también a las empresas para que puedan sostener. Entonces, la reducción de la movilidad no se puede hacer sin apoyos económicos. Tiene que ir acompañadas. Y eso nos lo muestra Uruguay en el marzo de 2020 y nos lo muestra Uruguay hace una semana, cuando lo que se hizo fue reducir la movilidad y aumentar los apoyos. Si eso es suficiente, bueno, yo creo que el gobierno está tomando esta semana en la que favorece la estacionalidad de turismo, donde cae fuertemente la movilidad y en la percepción del riesgo, además aumentó, para evaluar. Ahora, todo indicaría pensar, o por lo menos yo me inclino a pensar que estas medidas van a ser prolongadas, por lo menos 3, 4 semanas. Bien. Gustavo Méndez, politólogo integrante del Observatorio de Socioeconómico y Comportamental. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy interesante esta charla. Y bueno, veremos qué ocurre entonces con las medidas que se siguen aplicando y si se logra reducir como tanto se espera la movilidad para bajar, ojalá, para bajar el nivel de contagio. Un abrazo, Gustavo, gracias. Bueno, gracias Ignacio y demás compañeros. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Bueno, tenemos que irnos rápidamente a la pausa y tenemos mucho más para compartir sobre la realidad actual.